Hola a todos, bienvenidos a mi canal. La isla de Onassis convertida en paraíso de multimillonarios. Algunos lugares son más conocidos por sus fotos de paparazzi que por cualquier otra cosa. Scorpios, una isla privada del mar Jónico frente a la costa occidental de Grecia, es uno de ellos. Ahí es donde el multimillonario griego Aristóteles Onassis se casó con Jacqueline Kennedy, en 1968, pero ahora la isla pasará a ser un lugar de retiro para la élite mundial, según la reciente aprobación del gobierno griego. En el 2024 se convertirá en un complejo turístico de lujo. Según la revista Forbes, la isla fue heredada por la nieta de Onassis, que vendió la propiedad a un multimillonario ruso. Con una facturación estimada en unos 200 millones de dólares, el extravagante proyecto prevé la creación de una suite principal para que se aloje la familia rusa. El periodisíaco entorno cuenta también con un hotel de cinco estrellas, unas diez villas de tamaño grande y mediano, un viñedo, un spa, un complejo deportivo, un largo de agua artificial, un campo de golf, una granja y un helipuerto. Sigue la revista Forbes que, según los informes, una estancia de una semana constará a la Yeset Internacional alrededor de 1,2 millones de dólares. El número máximo de personas que se podrán alojar será de 50 huéspedes. El complejo está diseñado por una empresa noruega, reconocida por prestigiosos proyectos como la Biblioteca de Alejandría y la nueva sede del periódico Le Monde en París. La idea básica es crear una isla verde con el mayor uso posible de su paisaje existente, una estructura incomparable belleza, dijo el multimillonario ruso. El objetivo de nuestra familia es crear el primer complejo de alojamiento de lujo de Grecia, situado en una isla privada. Será único en el Mediterráneo. Al mismo tiempo, todas las obras se están realizando con mucho cuidado y en completa armonía con el entorno, finalizó el multimillonario. En cuanto a la opulenta Villarosa, en la que se alojó Jackie, la empresa no se ha decidido, al parecer, si la convertirá en un museo o la dejará como residencia. Por supuesto, se conservan la pequeña iglesia ortodoxa, así como las tumbas de Aristóteles, Alejandro y Cristina Onassis, siguiendo un acuerdo privado entre la familia rusa y la familia Onassis. Y Bolobel, que tiene un patrimonio estimado en 6,7 millones, compró la isla a la nieta de Onassis, por 153 millones en el 2013. Su plan para convertirlo en un destino turístico de lujo, ha estado en proceso desde que compró la isla. Onassis compró la isla de Scorpios en 1963, por lo que hoy serían 12.500 dólares, según Wall Street Journal. Se importó arena y miles de árboles y organizó fiestas con muchísimo glamour. Onassis se casó con Jackie Kennedy, viuda del presidente Kennedy, en una pequeña ceremonia en la capilla ortodoxa griega de la isla, el 20 de octubre de 1968. Después de la muerte de Onassis, en el 75, los edificios de la isla, que alguna vez albergaron fiestas extravagantes, quedaron abandonados, según el journal. Hoy, la infraestructura de la isla incluye un puerto, parcelas agrícolas, un helipuerto y sistemas de agua y electricidad, así como algunas otras estructuras antiguas. En la época de Onassis era excepcional, pero según los estándares actuales, está muy degradada y por lo tanto se necesita una renovación profunda. El multimillonario de 54 años hizo su fortuna de 6.700 millones de dólares en la producción de fertilizantes en Rusia, según la revista Forbes. Es conocido por gastar sus millones en inmobiliarias de lujo, arte y fútbol. Compró el club de fútbol de Mónaco. Además de su ático en la isla griega y el Mónaco, ha sido propietario de innumerables inmuebles en la ciudad de Nueva York y Pambis, en Florida.